Todo es mente. El mundo es cuántico. ¿Cómo así? A ver, explícame, Marinelda, que el mundo es cuántico. ¿Y qué es cuántico? ¿Y qué es mente? ¿Y qué vamos a hacer con este mundo cuántico donde somos un... La mente es un simple procesador y te invito a que pienses y que sientas con el corazón. Y vamos a conectar el corazón y la mente. Vamos a hacerlo. Bueno, para eso estamos trabajando, estamos trabajando este libro que se llama Todo es posible. Inventa la mujer del futuro. ¿Cómo es esa mujer del futuro? La mujer del futuro ya llegó, va a llegar, no ha llegado, está por llegar. Ya sabes cómo es la mujer del futuro. ¿Dónde está esa mujer del futuro? Tú eres la mujer del futuro. Tú eres la abuela del futuro. Tú eres el ancestro del futuro. Tú eres la madre del futuro. ¿Dónde está esa mamá del futuro? ¿Dónde está esa abuela del futuro? ¿Dónde está esa mujer del futuro? A ver, cuéntenme, a ver, ¿dónde están las mujeres del futuro? A ver, mujeres, mujeres al poder. Ya veo que por aquí está Debbie Núñez. Hola, ¿cómo estás, baby? Hola, ¿cómo estás? Paloma, mensajera, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Bueno, vamos a trabajar. Estamos trabajando, vamos a diseñar la mujer del futuro. ¿Cómo es la mujer del futuro? Es una mujer con autoestima, es una mujer que se quiere, que se valora, que se ama, que se quiere tanto y se quiere y se valora tanto, que no está mendigando ni le pidiéndole amor a nadie, porque con ella misma es suficiente. Pero esa mujer, hay que traerla, brin, hay que traerla, venga para acá, mujer del futuro, llegue donde mí. ¿Cómo hacemos que la mujer del futuro llegue donde estoy en este presente? Bueno, entonces, tu mente es un simple procesador. Piensa con el corazón. Esa es la imagen aquí atrás. Eso es lo que está representando. Nosotros somos una máquina. Nosotros somos, digamos, un cuerpo energético. Somos energía. Nuestra mente es energía. Todo el sistema que tenemos es un sistema binario. Y nosotros, el universo como tal, el universo es cuántico. Entonces, ya vimos en el capítulo anterior que tu cerebro está compuesto de dos partes. Una física y otra no física. La parte física son las redes neuronales y vimos, porque es necesario que nuestra mente entiende por metáforas y entiende con ejemplos. Esta es la mente. La mente es física y es una red neuronal. Estas son las redes que son físicas. Y la otra parte que es no física, que es la mente, es decir, un simple procesador, donde están los pensamientos y las emociones. Es muy importante que comprendas este concepto para entrar a explicarte la conexión entre la mente y el corazón. ¿Cómo se conecta la mente y el corazón? Eso ya lo habíamos dicho. ¿Cómo se conecta la mente con el corazón? ¿Cómo se conecta la mente con el corazón? ¿Por medio de qué? De palabras. Tu cerebro es como un radioreceptor transmisor. Al ser un radio, es un equipo. Por ser receptor, recibe todas las señales. Y al ser transmisor, emite. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aquí con esta imagen? Nosotros, ¿qué somos? Somos un ente energético que recibimos señales y transmitimos señales. Esos somos nosotros. Somos energía. Somos simplemente energía. Entonces, este cerebro se comunica con tu cuerpo por medio de lo que piensas y lo que sientes. Nosotros nos conectamos en el cerebro con nuestro cuerpo por medio de lo que nosotros sentimos. También vimos que los pensamientos son energía, que no los puedes ver con estos dos ojos, pero que sí los puedes sentir, los puedes percibir en tus estados emocionales. Es decir, tu cuerpo siente la emoción del amor y todo lo diferente hay. El cerebro no es la mente. Habíamos dicho, el cerebro no es la mente, es simplemente el recipiente de la misma. Esta agua se puede tomar, consumir, botar y el cerebro queda. Quiere decir que nosotros somos reprogramables. Quiere decir que nuestro cerebro puede cambiar y que nosotros podemos obtener información diferente, que nosotros podemos reprogramarnos cuánticamente. Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo, a reprogramarnos. Entonces, el cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Me encanta esa frase. Es un sofisticado órgano receptor que nos permite acceder a la conciencia. ¿Cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo todos los días a las 11 y 11 con María Imelda Cardona en el reto de 45 días? Ahora sí, hoy es el día número, ¿qué día número de día es hoy? Hoy es el día número 43, creo que es el día 43. Ay, ay, ay. Ay, sí, ya se me borró casi. Hoy es el día número 43 del reto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos, el cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Es un sofisticado órgano receptor que nos permite acceder a la conciencia, que es lo que nosotros estamos haciendo todos los días a las 11 y 11. Estamos permitiéndonos ser conscientes, darnos cuenta de que nosotros somos energía, que nosotros somos luz y que nosotros podemos cambiar la información que hay en este recipiente que se llama cerebro. Sí, lo podemos reprogramar. Sí, todo es posible. Tú puedes inventar un futuro diferente al que has llevado. Entonces, para ello es necesario... Escuché, escuché bien lo que voy a leer, por favor. El cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Es un sofisticado órgano receptor que nos permite acceder a la conciencia y para ello es necesario conectar la mente con el corazón. El corazón y la mente tienen que trabajar así, mire, vea, así vamos a trabajar nosotros. Miren, nosotros queremos que el novio nos coja de la mano y que nos diga que nos quiere mucho y nos quiere que el novio nos mande flores, que el novio nos ame, que el novio nos adore, que la novia nos quiera, que el novio nos ame, pero es que no es el novio. Es que el cerebro se junte con el corazón, pero mío es a nivel vertical, no a nivel horizontal. Es que mi corazón coja ese cerebro de la mano y le diga, ¿sabe qué? Aquí la que mandó soy yo. ¿Y usted qué piensa? Usted no es lo que piensa, es lo que yo estoy sintiendo y que no es pedirle al otro que te ame. Es que es mentira. Hombre, estamos locos, Lucas. No es así. Es que mi corazón me coja de la mano y me lleve, no que mi marido me coja de la mano y me lleve. Estamos equivocadas, mujeres. Estamos pidiendo, implorando que nos amen cuando lo que tenemos que empezar es amarnos. Cuando lo que tenemos que empezar es querernos y entonces cuando mi corazón toma las riendas y lleva el cerebro donde él quiere, porque el corazón atrae lo que el cerebro quiere. Es ahí. Es la pareja ideal. La pareja ideal es que yo me conecte conmigo, o yo con yo, o yo conmigo, o migo con yo. Esa. Esa. Esa es la pareja ideal. La pareja ideal es migo conmigo. Es que, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué buscamos tanto por ahí afuera donde no se nos ha perdido nada? Bueno. Bueno, Marimeida. Entonces, para tener conciencia, si el cerebro no es la mente, sino que es el receptor de la misma, es un sofisticado órgano que nos permite acceder a la conciencia y para ello es necesario conectar la mente con el corazón. Tus pensamientos son energía. Luz, me refiero a que tu cerebro es eléctrico. Cuando esos pensamientos se comunican por tu cuerpo, por medio de descargas eléctricas, que son esas sustancias químicas como la dopamina, serotonina, oxitocina, etcétera, tu cuerpo se conecta con el corazón. Entonces, nosotros emitimos unas frecuencias. Nosotros podemos reprogramar nuestro ADN y el ADN se reprograma con el sonido. Y el sonido son las palabras que nosotros emitimos, pero con conciencia. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Cómo les parece lo que vamos a trabajar hoy en la mujer del futuro? Vamos a ver cuántas mujeres hay por aquí. Cuéntenme, mujeres, ¿qué han aprendido hoy? Bueno, ayúdenme a compartir el video. Voy a mandar a compartir este video. Lo voy a compartir por aquí en una página que yo administro, que esa página es la página de Marimelda. Vamos a compartir. Y vamos a compartir también a ver en un grupo, en qué grupo compartimos. Vamos, vamos a mirar el grupo, compartir en un grupo. Vamos a mirar qué grupo compartimos. Niño interior, vamos a sanándote un niño interior. Vamos a ver en el niño interior. Vamos a ver si esa niña interior es capaz de sanarse. Y vamos a compartirlo en otro grupo. Dice aquí, despierta tu niño interior. Vamos a ver, listo, vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a empezarnos. Hola, ¿cómo estás, Milena? Hola, Renata. Hola, José Sainz. ¿Cómo estás, José? Bueno, aquí hay mucha gente, pero nadie me saluda. Pero no importa, yo misma me saludo con él. Bueno, habíamos hablado de que íbamos a comenzar un nuevo reto, que hoy es el día número 43. Entonces, no sé si ya ustedes están listos para comenzar el nuevo reto. Y el nuevo reto lo vamos a comenzar un cuaderno por reto. Es un cuaderno por reto. ¿Por qué? Porque en el próximo reto que empieza, hoy es el día 43. ¿Ves? Ok. Denme en un segundo que este me entro aquí un mensaje. Eso. Bueno, entonces, habíamos hablado de que vamos a crear, vamos a crear la mujer del futuro, ¿sí? Entonces, hoy es el día número 43 del reto. Pero la idea es que vamos a empezar, apenas se acaba este reto, vamos a continuar. En el caso mío, no voy a sacar vacaciones, porque yo voy a hacer del reto de 45 días, voy a hacer un estilo de vida, ¿sí? Entonces, este reto de 45 días con Marimeta. Este reto va a ser un estilo de vida. No voy a salir a vacaciones. Y si un día no hice el reto, no importa, no me voy a regañar, no me voy a pegar, no me voy a dar una pela, simplemente al otro día continúo. Y cuál es el día que sigue, el día que le corresponde. Si el día anterior no lo hizo, no importa, no se regañe, no se pegue. Si en el reto usted se salió porque tenía que trabajar o porque está muy ocupado y no pudo ver el video y entonces se perdió del reto y va a volver a empezar, vuelva y arranque, no importa. Porque el cerebro aprende por repetición. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Primero vamos a trabajar la mujer del futuro sabe. ¿Qué sabe la mujer del futuro? Sabe ganar autoestima mientras pierde peso. Esto es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida. Esto no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Esto es algo que se aprende por medio de la repetición. Siempre hay algo que se llama autosugestión. Y vamos a trabajar en este reto especialmente. Vamos a trabajar la imaginación. Vamos a trabajar la inspiración. Vamos a trabajar la creatividad. Vamos a hacer rituales. Vamos a hacer cosas físicas que nos ayuden a trabajar la visualización cuántica. Entonces, nos vamos a enfocar en esta parte que es la visualización cuántica. Pero entonces, yo en estos dos, en estos últimos, digamos, tres días, les voy a hacer una especie de resumen de lo que vimos en los retos pasados para que el que vaya a empezar hoy o el que apenas está enrolándose en el reto pueda tener una idea de lo que ya sucedió anteriormente y cómo nosotros hemos ido, digamos, evolucionando o hemos ido aprendiendo y hemos ido conectando conceptos y sobre todo aplicándolos. Entonces, digamos que aquí nosotros empezamos aquí empezamos un reto que les sugiero que marquen las páginas, por ejemplo, semana uno y empezamos, por ejemplo, día número uno y dejarlo abierto y dejarlo solamente marcar día número dos y marcar los cuarenta y cinco días y separarlo por capítulo, como que cada semana fuera un capítulo. Por ejemplo, este es el capítulo dos y esta es la semana dos y hacerlo por capítulo. ¿Por qué? Porque resulta que este reto lo vas a aplicar en tu vida, lo vas a escribir y tú vas a escribir tu propia historia. El libro está en blanco, así como este. Este está en blanco, ¿sí? Esta es la semana uno, lo que vamos a ver en la semana uno. La enfermedad es falta de amor. Sin creatividad, el mundo marcha mal. Soy una planta que crece del lodo. Entonces, vamos a empezar a trabajar, digamos, estos temas día por día. Aquí está en blanco porque en la medida en que vamos avanzando, vamos llenando. Mira, así es la vida. La vida está en blanco porque el futuro está en blanco. Pero nosotros lo podemos diseñar de acuerdo a lo que nosotros decidimos y elegimos ser. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en este, en esta, en digamos, en el reto pasado, lo que vimos fue las cuatro llaves del merecimiento y también reconocimos que tenemos un niño interior y que tenemos una niña interior que está muy abandonada, que está, que es pataletuda, que tenemos una niña interior que sufre, que tenemos una niña interior que está abandonada, que se siente que no la quieren, que está pidiendo a gritos afecto, que está pidiendo a gritos amor amor y que está muy gorda y que trata de rebajar, pero cada vez que rebaja, vuelve y rebota. Es que no entiendo. Y entonces se la pasa en estado de dieta, que va a ir al gimnasio y nunca va, que va a hacer y nunca hace, que va a ir a, que va a empezar a comer saludable y nunca comienza. O sea, es una persona que nunca logra el propósito porque tiene dentro de ella misma una niña que es pataletuda. Entonces, a esa niña, ¿sabe qué? La vamos a coger y la vamos a decir, vea, se me sienta aquí, que aquí la que manda soy yo. Y usted va a hacer lo que yo le diga. Y a esa niña de cinco años la vamos a coger y la vamos a zarandear y le vamos a dar, si es posible, palmaditas. Y pao, pao. Y la vamos a coger y le vamos a decir, vea, se va a sentar aquí y va a hacer lo que yo diga. Porque a partir de ahora empiezo a mandar yo. Más o menos esa es la idea. Aunque a veces esa niña es muy pataletuda y no hace caso. Pero de eso se trata de nosotros, hacernos cargo de nosotros mismos y de coger esta niña de cinco años y decirle, ¿sabe qué? Yo ya sé cuáles son sus pataletas. ¿Sabe qué? Yo ya la conozco a usted. ¿Sabe qué? Yo ya sé usted cómo me manipula. ¿Sabe qué? Yo ya sé cómo domarla. Así vamos a trabajar. Entonces, digamos que en el reto pasado trabajamos estas llaves del merecimiento donde dijimos, como niña que soy, yo me puedo expresar como yo quiera. Me voy a expresar, voy a hacer la pataleta, voy a mostrarme tal cual, voy a quitarme todas las máscaras y la voy a desenmascarar. Y de hecho, la desenmascaramos. De hecho, salió esa niña pataletuda, salió esa niña que se estresaba. Aprendimos a experimentar, aprendimos a estresarnos, aprendimos a darnos rabia, aprendimos a expresarnos, aprendimos a que podemos decir, sí, estoy enojada y qué, me vale mierda, hago lo que a mí me dé la gana y hago todo ese, hago la pataleta, pero sabiendo que yo me convertí en adulta y que puedo observar a esa niña para yo ayudarla a educar. Y empezamos a trabajar en ese niño interior. También vimos en el video, es que en el video pasado, en el reto, estoy hablando de los retos pasados para los que no han estado nunca en el reto, vimos que estoy de vacaciones en el paraíso. La tierra prometida. Vimos en que tenemos que cambiar esta mentalidad. Tenemos que cambiar la mentalidad de que no vamos a morir para irnos para el paraíso. No, es que estamos en el paraíso. Estamos en la tierra prometida. Todo depende de cómo usted lo mire. Trabajamos lo que es la perspectiva. Es que yo vivo en el paraíso. La tierra es bella, la tierra es hermosa. La tierra me da lo que yo le pida que me dé. Si no le siembro nada, me da maleza. Si le siembro, me da flores. Y de hecho, vamos a hacer un ritual y ese es el que vamos a trabajar en el reto de los 45 días para las personas, lógicamente, que estamos en el activos acá. Vamos a trabajar con la programación neurolingüística. Vamos a trabajar con programar nuestra mente a nivel de palabras, a nivel de acciones, a nivel de hechos. Vamos a trabajar para que nuestra mente, mi cerebro izquierdo, mi cerebro derecho, se conecte en un solo, digamos, la mente como un todo y el corazón agarre el control del cerebro y le dice, ¿sabe qué? Aquí vamos, tío. Y la que va a mandar es la adulta. Va a coger a esa niña de cinco años y le va a decir, ya nada más pataleta, pues, carajo. Vamos a educar a la muchacha. Bueno, ¿qué vimos? Vimos en la semana número uno, vimos la primera llave que era expresar. Expresar, ¿qué es expresar? ¿Qué quiero expresar? ¿Cómo lo quiero expresar? Me permito expresar, me permito hacer la pataleta. Me permito entender cómo trabaja el sistema de castigo. Porque nosotros fuimos educados en un sistema de castigo. Y ese sistema de castigo actúa de la siguiente manera. O sea, usted hizo un castigo, usted tuvo una acción, tuvo un error, usted es culpable. Hay un dedo que lo señala y le dice, usted es culpable. Y como es culpable, se merece un castigo. Y como usted se merece un castigo, se mete en la cárcel. ¿Y cuál es la cárcel? La cárcel de la gordura. La cárcel del cuerpo enfermo y la cárcel del cuerpo prisionero de él mismo. Ese, esa es la cárcel. La cárcel es tu cuerpo que es gordo, que por mucho que tratas de bajar de peso no puedes. Y que por mucho que tratas, vuelve el efecto rebote y baja cinco libras. Y cuando se descuida, sube diez. Y después, cuando usted mira, ya pesa quince libras más. Y después, cuando usted mira, ya la ropa no le sirve. Y después, cuando usted se mira, está en un hospital enfermo, tirado y abandonado. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo. ¿Qué más vimos? Mira lo que vimos tan interesante. Mira lo que vimos tan interesante. Vimos cómo cambiar la percepción. Tenemos que cambiar, aprender a cambiar la percepción. Y tenemos el control. Tenemos las cuatro llaves. A nivel cuántico, nosotros podemos reprogramar. Podemos traer a la mujer del futuro y traerla hacia acá. Y traer la mujer del pasado y traerla hacia acá. Y integrarla en el día de hoy. Pero con un plan. ¿Cuál es el plan que yo quiero de la mujer del futuro? ¿Y cómo fue la mujer del pasado? Y unirla hoy. Y traerla aquí hoy. Y también cambiar la percepción. Por ejemplo, como esta frase que dice, el pasado ya pasó. El mañana no existe. Y viviré hoy, el aquí, el ahora. Eso es una mentira. No se la crea. Que no es verdad. Yo sé que no es verdad. ¿Saben por qué? Porque el futuro sí existe. ¿Y saben por qué yo sé que existe? Porque yo ya tengo 53 años. ¿Cómo le parece? Nunca me imaginé que yo iba a tener 52 años en mi vida. Yo pensé que yo me iba a quedar joven. Y no es verdad. Los años pasan. La vida pasa. Y si no planeas tu futuro, ¿cómo va a ser tu futuro? El futuro sí existe. Sí existe. Lo que pasa es que no lo sabemos percibir. No lo sabemos integrar. No sabemos que el futuro, cuando se crea, el futuro se crea en el pasado. No es mañana que se crea el futuro. Es un error, pero hay que trabajarlo. Hay que cambiar la percepción. Pero entonces, ¿sabes qué? Tienes que ser valiente. Tienes que ser capaz de tomar las riendas de tu vida y de decir, ¿sabes qué? Tomo el control, tomo las llaves, tomo las llaves de mi vida. De ahora en adelante, yo soy responsable de lo que yo decido, de lo que yo hago. Y se hace como yo digo, porque es así. Pero yo tengo que aprender a asumir el control. No puedo seguir en la niña de, ¡ay, la víctima! Es que yo en el pasado sufrí mucho. Y a mí mis papás me dejaban. Y a mí me encerraban. Y a mí me dejaban. Y cuando yo nací, mi papá me abandonó. Y cuando yo nací, mi abuela fue la que me crió. Deja de estar contándose cuentos pendejos. Ya. Asuma la rienda de su vida. No entiendo, ¿para qué seguir llorando sobre la reche derramada? Y entonces el pasado, él me pegó. ¿Qué me pegó? Ya. Ya. Suelte. Suelte. No siga más. En ese, en esta, el cerebro actúa de esta manera. Mira, el cerebro actúa de esta manera cuando lo activas. Cuando activas el sistema de castigo, te meten en una cárcel. Y la primera cárcel es tu cuerpo gordo. Tu cuerpo, tu cuerpo enfermo. Esa es la primera, esa es la primera cárcel. Vives en estado de fracaso. Vives en estado de pérdida. Como eres un perdedor, ¿sabes qué hacen los perdedores? Siempre abandonan. Entran al gimnasio y nunca van. Dicen que van a caminar y nunca caminan. Dicen que van a bajar de peso y nunca bajan de peso. Siempre están abandonando. Y saben cuál es el problema, que tienen una actitud de víctima. Y es la víctima de las víctimas y de las víctimas. Y se consiguen todo lo que es manipulación. Son unos manipuladores. Y viven en duda. Preguntan todo. Son inseguros. Y eso sabe dónde los lleva la depresión. Y sabe dónde los lleva usted la depresión, a la inseguridad. Y sabe cuál es la respuesta de esa persona. Yo no sé qué hacer. Mi vida es un desastre por culpa de él, de él, de él, de él. Y le echan la culpa al mundo entero, pero no asumen la responsabilidad. ¿Qué es lo que yo estoy enseñando? Estoy enseñando a actuar bajo el sistema de recompensa. Estoy enseñando a actuar bajo el sistema cuántico. Estoy enseñando a actuar bajo el sistema del merecimiento. Voy a enseñar a cómo cambiar la percepción que tengo de mí. Voy a enseñar cómo activar el corazón y cómo cuando trabajo con mi corazón, el dinero es energía y el dinero fluye. Y aprendo a confiar en mí. Aprendo a tener belleza, a ver belleza donde no la hay. Y a poder visualizar el futuro donde no lo hay. Donde veo tierra que no es fértil y veo tierra que hay basura, que no es una tierra fértil. Aprendo a ver en esa tierra. Aprendo a ver que de ahí puedo sacar flores. Aprendo a trabajar con el amor. Aprendo a trabajar con la sabiduría que es aplicar lo que yo estoy enseñando. Aprendo a que tengo que expresarme. Aprendo a que tengo que experimentar. Y que no importa si me equivoco. Y que no importa si hay errores. Y que no importa si lo que hice, la decisión que tomé, no fue la correcta. A mí no me importa. Lo hice. Me equivoqué. Asumo las consecuencias y asumo la responsabilidad. Pero ¿sabe qué? Aprendo a integrar. Yo voy a aprender a integrar. ¿Y sabe qué? Y eso me va a llevar a dónde? A trascender. ¿Y sabe qué? Eso me va a llevar a ser una mejor persona. Porque ya aprendí. Porque ya experimenté. Porque ya me metí en la mierda. Comí mierda. Me lavé. Me bañé. Me perfumé. Y dije, ¿sabe qué? Quedé lista otra vez. Y vuelvo y arranco. ¿Y cuál es el problema? Entonces aprendo a ser valiente. ¿Sabe por qué? Porque si usted no asume la responsabilidad de su vida, usted sabe qué va a dejar. Va a dejar una herencia. ¿Y sabe cómo va a ser esa herencia? ¿Cómo va a ser esa herencia? Si usted sigue en esto, su herencia va a ser de inseguridad, de castigo. Pero si usted va a dejar otra herencia, esa herencia va a decir, yo sé qué hacer. Y vamos a ser de las mujeres del futuro que saben, yo sé qué tengo que hacer. Yo sé. Es que yo sé. Es que yo sé. Así a usted le duela. Sí, yo sé. Yo sé. Ah, es que usted todo lo sabe. Sí, yo sé. Y voy a hacer, y voy a aprender a decir, sí, ¿sabe qué? Yo sé. Entonces yo sé qué hacer. Y eso se refleja en el cuerpo. Y el cuerpo es una conciencia hecha visible. Eso, esto es lo que hemos aprendido hasta ahora. Ahora, el que lo ha practicado, ha trascendido, ha pasado a otro nivel de conciencia. El que no, simplemente vuelve y empieza. ¿Cuál es el problema? Y si empezaste el reto y lo abandonaste, y hoy estás viendo el video y dices, ve, va a retomar el reto. No importa. ¿Qué importa? Y si vuelves y mira este y se dice, ok, voy a ser valiente, voy a ser capaz, lo voy a hacer. Bueno, entonces, este es parte de lo que hemos aprendido. No sé qué aprendieron hasta hoy. Cuéntame qué aprendiste hoy. Cuéntamelo todo. Bueno, si están viendo la grabación, también vale que me escriban después de la grabación. Cuéntame qué aprendiste. Bueno, voy a hacer preguntas a ver si con las preguntas me responden. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué aprendiste hoy? ¿Yo qué aprendí hoy? Aprendí que tengo una niña pataletuda que hace el papel de víctima. Aprendí que tengo una niña que hace pataletas. Y que a partir de hoy, a partir de hoy, la comenzaré a reprogramar. Y tomaré las ritas. Eso aprendí yo hoy. Aprendí a que voy a tener, me voy a hacer cargo de esa niña pataletuda que ha manejado mi vida, pero que a partir de hoy no lo voy a hacer. Bueno, ¿quiere que hagamos el ejercicio? Vamos a ver. ¿Quién quiere que hagamos el ejercicio? Yo les voy a mostrar un ejercicio que voy a hacer. Voy a hacerlo ya mismo. Ay, ay, ay. Ay. Me... Se me entumecieron los pies. Bueno, quiero mostrarles algo que quiero hacer. A ver, yo... Vamos a ver. Primavera. Primavera. ¿Cuáles son las flores que duran para siempre? Miras, yo quiero... Mira lo que yo quiero. Vamos a mostrarlo acá. Mira, quiero estas... ¿Sí ven estas flores? Quiero tener... Quiero hacer... Crear una... Estas flores. Mire qué lindas. Qué hermosura. Mira estas. Qué belleza. Qué belleza de flores. Mira estas flores. Entonces, ¿qué es lo que estamos... Mira estas flores. ¿Qué? Hola. Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? ¿Cómo se haces? ¿Cómo se haces? Ah, ¿qué? I'm sorry. ¿Cómo se haces? Mi nombre es Jimmy Harrison. ¿Cómo se haces? Sí, ¿cómo estás? Hola, gracias. Gracias, 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 gracias. Vamos, aquí. Bueno, entonces, lo que quería mostrarles es, mira, por ejemplo, estas flores. Me parecen muy lindas. Estas flores. Entonces, lo que quería mostrarles es un ejercicio que voy a hacer en este verano. Y, por ejemplo, mira, aquí antes de que no se me vaya a borrar el... Mira, por ejemplo, el ejercicio que voy a hacer es, en esta tierra no hay ni una sola flor. No hay nada. La tierra está vacía. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a traer. Ese es el futuro. El futuro es este. Pero yo puedo empezar a visualizarlo y empezar a trabajar lo que es la visualización cuántica y empezar a imaginarme y empezar a activar la imaginación y empezar a mirar y poder ver que aquí hay una tierra. Esta tierra, esta tierra te puede dar flores, si las siembras, si cultivas de igual manera. No te puede dar nada y te puede generar solamente maleza y te puede generar de este pasto que no sirve. Esto es maleza. Y, entonces, tú decides qué quieres sembrar en tu tierra, qué quieres sembrar en tu vida, cómo quieres esa mujer del futuro, cuál es la mujer que tú quieres del futuro. Y este es un ejemplo y la mente aprende lógicamente con ejemplos. Entonces, eso es un trabajo que, hola Tony, que me parece que es importante empezar a proyectar. Entonces, eso también lo que vamos a trabajar, vamos a trabajar lo que es la visualización cuántica con en el área, digamos, de lo que es la tierra. Y vamos a aprender de la tierra y vamos a hacer rituales y vamos a hacer ejercicios con la tierra y te vas a dar cuenta cómo la tierra nos enseña. Entonces, el primer ejercicio también es aprovechar que estamos en época de primavera para los que vivimos aquí en Estados Unidos o para los que viven en Colombia o que no hay esas cuatro estaciones, pues la tierra siempre está disponible. Entonces, es poder ser capaz de ver la tierra y de decir, este pedacito de tierra lo voy a cultivar y la tierra te va a dar una clase, la tierra te va a enseñar. Y eso es lo que nosotros también vamos a aprender todos los días. Pero, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué se hace con la tierra para que la tierra dé fruto? Se tiene que abonar, se tiene que remover la tierra, se tiene que meter las manos, se tiene que ensuciar y todo ese trabajo lo vamos a empezar a hacer. Bueno, entonces, muchas gracias a los que compartieron el video, muchas gracias a los que escribieron. Y nos vemos mañana a las 11 y 11 porque la mujer del futuro ya está aquí, ya llegó. Lo único que tenemos que hacer es tomar acción todos los días, todos los días y traerla. Y se van a dar cuenta que sí es posible, que todo es posible y que nosotros si conectamos esa mente con ese corazón y ponemos al corazón y le damos las riendas al corazón, va a ver que el corazón va a traer todo lo que la mente quiere. Cuando la mente está focalizada y cuando la mente sabe exactamente dónde quiere ir, dónde tú pones tu mente, dónde tú pones tu foco, pones tu atención. Y ahí empiezas a crear. Bueno, mañana nos vemos a las 11 y 11. Ya mañana es el día número 43 y ya empezamos un nuevo reto. Para los que quieran volver a comenzar con este reto o los que se fueron y no pudieron terminar, pues vamos a volver a tener la oportunidad de empezar. Bueno, nos vemos. Chao.